Los moradores del barrio El Portal del Quílamo están de plácemes, ya que la empresa eléctrica regional Centro Sur terminó con los trabajos de electrificación y alumbrado público en el sector, incluida la vía al mirador del Quílamo. Mediante este colorido acto matizado de expresiones artísticas y ambiente macabeo y contando con la presencia de varias autoridades, se hizo la entrega formal de la obra por parte del presidente de la institución, Ingeniero Rubén Benítez. Aquí, algunas expresiones y un resumen del evento. En verdad este es un sueño, un sueño para todos los habitantes del Cantón Morona, de la ciudad de Macas y mucho más todavía conociendo de que el Quílamo es uno de los atractivos turísticos que tenemos nosotros para dar a conocer a todos estos turistas y hoy pues tenemos ya iluminado en la noche, así que esto va a ser muy llamativo para quienes nos vienen a visitar nuevamente. La iluminación nos permite a nosotros entender el trabajo, el plan de seguridad que nosotros tenemos como municipio. Ya el próximo mes estaremos adquiriendo más de 50 cámaras que van a estar distribuidas en toda nuestra ciudad y pues con el complemento de la iluminación creo que vamos a hacer un trabajo mucho más efectivo de lo que se hacía antes, así que esto va a contribuir grandemente para nuestros emprendedores para que los negocios ya no cierren, ya no tengan el temor de salir a las calles y que podamos disfrutar de lo que nosotros tenemos alrededor, así que es fantástico aprovechar lo que estamos haciendo en conjunto con las instituciones que hoy nos están apoyando. Justo es una de las actividades que recomiendan los especialistas en estos temas y pues mire como empresa eléctrica con una inversión importantísima alrededor de un millón de dólares para el Cantón Morona con aproximadamente 80 kilómetros de vías intervenidas entre urbanas y rurales alrededor de 952 luminarias prácticamente que han sido colocadas podemos ver en la zona rural, en la zona urbana, en el centro de la ciudad de Macas y ahora pues esta obra tan esperada especialmente por los ciclistas puesto que subir al Quílamo es una de las pruebas que ellos tienen para medir su fortaleza, su resistencia y pues el día de hoy por fin se hace realidad este tema. Han pasado 10 a 12 años que hemos venido solicitando este proyecto tan anulado por el Cantón Morona, por el barrio El Portal del Quílamo por la entrada hacia este lugar turístico que tenemos agradecer en primer lugar al ingeniero Daniel Sánchez quien se apoderó, quien vino a territorio a ver entonces hemos estado siguiendo como presidente, como directiva atrás, atrás para que nos ayudara a esta gran obra y hoy en día queremos felicitar de manera pública al ingeniero que se ha dado este tiempo para poder estar con nosotros y especialmente también al director ejecutivo del Centro Sur en verdad esto es muy maravilloso por los servidores turísticos que existen en este lugar entonces una vez más agradecer porque ahora va a haber seguridad antes había mucha delincuencia en este sector, había robos ahora estamos más seguros con el alumbrado público esta importante entrega de obra iluminamos la vía hacia el mirador de Quílamo donde se encuentra la Virgen Purísima de Macas icono de la ciudad y lugar propicio para que las personas puedan disfrutar de una vista panorámica de Macas y del río Upano además de observar la abundante vegetación que fascina a turistas locales, nacionales y extranjeros hemos invertido 131 mil 800 dólares para la construcción del servicio eléctrico y alumbrado público colocando 90 postes y 92 luminarias LED en 3 kilómetros de red de baja tensión este proyecto busca impulsar el turismo y dinamizar el comercio de la zona Centro Sur continúa su compromiso de iluminar los accesos a la provincia llegar con proyectos enfocados en el desarrollo social cumpliendo altos estándares de calidad y con innovación tecnológica que Dios le bendiga y le ilumine en su trayectoria de servicio a los más necesitados y pueblo en general así es que tenga la bondad aquí es el corazón de todos los moviladores de cada sector aquí es mi querido señor hemos estado constantemente molestándoles y hace creo que dos o tres meses expresé que ahora llega el momento de agradecerles en ese sentido solicito convenidamente a todos los presentes ofrecerles un aplauso de agradecimiento a las autoridades de la Centro Sur muchas gracias por eso en ese sentido Magister Daniel Sánchez el portal del Quílamo tiene el honor gracias a las a las señoras a las señoras a las señoras a las señoras de la purísima de Macas que ha hecho posible estos juegos kilotécnicos a las señoras Norma Jaramillo a las señoras de la purísima de Macas muchas gracias Magister Daniel Sánchez a nombre del portal de todos sus moradores expresamos el agradecimiento entregamos la presente placa por haber apoyado al barrio en la gestión para la obtención del alumbrado público muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por el cariño y esta lluvia es de alegría esta lluvia es de gratitud porque la empresa regional Centro Sur no solamente es un ejemplo a nivel nacional sino a nivel latinoamericano muchas gracias les invitamos señor presidente usted no se va a sentar que verano de que verano estaban a los locales y esto es duro invierno ayer llegamos en la noche y toda la noche igual desde la una de la madrugada hasta las seis estábamos ya descansando por un aguacero similar toda la noche pasada pero lo bueno es que también acá es un corazón de generación de energía acá en la provincia hay centrales y proyectos hidroeléctricos y esto les va a servir de mucho seguramente que sí pero lo bueno también que todas las cosas que son de bendición comienzan con lluvia cuando uno se casa y hay lluvia dicen que ese matrimonio va a durar para siempre cuando uno inaugura una obra y hay lluvia dice que esa obra va a ser para un buen año y además la lluvia nos obliga a huir ya como todos han hecho puño ya pero si puede hacer más atrás se protegieron de la lluvia y todos han hecho un solo puño gracias muy buenas noches con todos gracias también por la gente que nos acompaña en las redes señor gobernador con su permiso yo sí dije si ya veis tragan un buce suena viceperfecta suena viceperfecta gracias presidente del barrio querido Daniel gracias por la mesa directiva a todo el equipo de Centro Sur que está allá gracias a ustedes compañeros de Centro Sur por el trabajo hecho gracias por su esfuerzo un aplauso para ustedes a los representantes del barrio que tan amablemente también lo recibieron gracias por esa condecoración por esa presente no merecido pero sí con todas las ganas de recibirlo sí y gracias señor alcalde por esas bellas palabras de designarme macabeo de corazón con el poco tiempo que estamos en Centro Sur hemos tenido el privilegio de visitar esta hermosa tierra y cada vez que venimos nos enamoramos más de modo más entiado ciudadanos no importa el tiempo que estemos mucho tiempo poco tiempo al frente de las instituciones las instituciones quedan y el corazón de ustedes del cariño que recibimos de ustedes es lo que mejor nos llevamos damos por entregada esta obra para ustedes para su servicio hay mucho que hacer seguro que podremos trabajar de la mano con los alcaldes de la provincia con la coordinación del gobernador nos hemos reunido con todos los alcaldes de acá de la provincia y hemos trabajado planificando por 2024 seguro que hay mucho que hacer y seguro que de la mano de ustedes podremos hacerlo bien esta obra es parte de un proyecto de alumbrado público de más de un millón de dólares lo está haciendo el gobernador lo ha comentado el centro de macas está cambiando el sector del hospital el barrio 27 de febrero la vía al migrador del Quilamo varios sectores estamos mejorando el tema de alumbrado público en algunas vías también el tema de macas cuyo también hemos invertido hay varios sectores que hay que trabajarlo y en medio de esta bendición declaramos entregada esta obra por el servicio de la provincia muchas gracias Miguel Alfonso Parra exprésate Morona Santiago